Hola que tal amigos, yo soy Oslo y el día de hoy te voy a enseñar a crear una ruta con varias paradas en Google Maps Vamos a empezar, primeramente vamos a entrar a Google Maps Y lo que tenemos que hacer es ubicar nuestro primer punto a donde queremos llegar No te preocupes si es el primero o el último punto a donde quieres llegar, no te preocupes Después vamos a organizar todo esto Lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar nuestro punto o a donde queremos ir, a uno de los puntos que queremos ir Podemos buscarlo por nombre como ya sabes en la parte de arriba o buscas entre tu historial de búsquedas recientes Voy a seleccionar mi primer punto, tengo ya ubicado el punto, es una tienda y voy a querer ubicar otras tiendas Entonces para crear la ruta voy a darle indicaciones en la parte de abajo Una vez hecho esto se va a crear la ruta hasta este punto Ahora que es lo que vamos a hacer para poder agregar otros puntos Es muy sencillo, vamos a darle clic en los tres puntos que tenemos en la parte superior derecha Y vamos a darle en la opción que dice agregar parada Una vez hecho esto vamos a poder escoger o buscar otro punto donde dice elige un destino Vamos a buscar lo que tú quieras, bueno al siguiente punto a donde tú quieras ir en este caso Muy bien, una vez que escojas tu segundo punto te va a aparecer de esta manera Tenemos el punto a, el punto b Ahora podemos agregar otro punto Vas a buscar tu otro punto de llegada Ya tenemos nuestro siguiente punto, ok Ahora podemos seguir agregando más puntos Muy bien, ya tengo todos nuestros puntos, ok Si no estoy mal te deja llegar hasta la letra H Si no estoy mal Y ya no te deja agregar más puntos Lo que puedes hacer es guardar esta ruta Y crear una nueva ruta para que tengas pues toda tu ruta completa Si es que llegas o necesitas ver más puntos en tu ruta, ok Una vez hecho esto ya tenemos la ruta trazada Como puedes ver está todo revuelto Me dice que yo vaya primero al punto a Después al punto b cuando estoy viendo en el mapa que el punto c me queda mucho más cerca Entonces es cuando tenemos que reestructurar esta ruta Que vamos a hacer, si estamos viendo que el punto c es el punto más cercano Vamos a moverlo Entonces en las dos rayitas que tenemos a un lado del nombre Vamos al punto c Le damos clic y lo vamos a deslizar abajo de donde dice tu ubicación Una vez hecho esto se va a reestructurar esta ruta Como puedes ver ha cambiado Ahora el punto a es el más cercano Y después tenemos el punto c y el punto b Ahora vamos con lo siguiente Me resulta más fácil llegar al punto c primero y después al punto b Entonces vamos a hacer una corrección Vamos a invertir estas dos paradas El punto c ahora va a ser el punto b Nos vemos Esperamos y como puedes ver se ha creado la ruta nuevamente Y ya se ha organizado De esta manera ya tengo organizada mi ruta Para poder seguirla en escalas Del punto más cercano al punto más lejano Y también puedes ir invirtiendo todo esto El chiste es de que tu acomodes la ruta según tu preferencia Una vez ya ubicado todos tus puntos en el mapa Pues acomodarlos ya dependerá de ti a tu gusto Ok Bueno esto es fácil Es muy sencillo De esta manera ya creamos la ruta Ahora que es lo que vamos a hacer Vamos a darle en listo Una vez dado listo Se va a crear la ruta Nos va a decir que el tiempo estimado es de 38 minutos Y nos va a dar el total de la ruta Sin contar obviamente las paradas Ok Ahora que es lo que vamos a hacer Para poder iniciar esta ruta Vamos a darle iniciar Y cuando nosotros lleguemos al punto A Nos va a decir Has llegado a tu destino Te va a salir una opción de continuar Únicamente vas a darle continuar Para que ya desaparezca ese punto Y el punto A quede eliminado Ahora tu siguiente punto del destino Va a ser el nuevo punto A Que va a ser el B Bueno Espero que me hayas entendido Apenas llegues a un punto Desaparece Desaparece la A Y el siguiente se convierte en el nuevo punto A Para que así vayas consecutivamente la ruta Ok Bueno ¿Qué es lo que podemos hacer para guardar esta ruta? Le voy a dar en los tres puntos Y le voy a dar este Compartir las instrucciones Una vez hecho eso Vamos a tener la opción Para poder enviarla O copiar esta ruta Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que tu guardes esta ruta Y no se te pierda Y puedas abrirla cuando tu quieras Lo que yo más te recomiendo Es que la envíes por Whatsapp Ok No tienes a nadie a quien enviárselo Te lo vas a enviar a ti mismo Una vez entres a Whatsapp Vas a tener la opción que dice tu Este Whatsapp es el tuyo Así que te lo vas a enviar a ti mismo Le vas a dar enviar Ok Una vez hecho esto Le vas a dar enviar Y listo Como puedes ver Aparecen los 38 minutos Y los 15 kilómetros de la ruta Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer Para que no se te pierda esta ruta? Vas a dejar seleccionado el chat Y vas a darle en el símbolo de guardar O le vas a dar el símbolo de favoritos Según la actualización que tengas de Whatsapp Yo le voy a dar en este marcador Que es para guardarlo Y ahora cuando yo le de clic a mi nombre Me va a aparecer en mensajes conservados Mi ruta Entonces cuando yo quiera La voy a poder abrir Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a cerrar el Google Maps Para que veas que esto si funciona Le voy a dar un clic a la ruta Y la ruta debe aparecer completa En el mapa Independientemente de donde yo esté Me va a aparecer el punto El primer punto de llegada ¿Ok? Como puedes ver Ya me aparece la ruta reestructurada Ya lista Y solamente le voy a dar iniciar De esta manera Ya hemos creado nuestra ruta Ya hemos visto Como guardar nuestra ruta Y pues hacer esto Es muy sencillo Espero que te haya servido Esta información Si es así Me ayudaría mucho Que le des un like Que te suscribas al canal Y que actives la campanita De notificaciones Recuerda que yo soy Osdo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!